¿Qué es la Constitución ajena? Entonces resulta bastante ofensivo que nos impongan además la celebración de esa fiesta de una Constitución española, además impuesta antidemocráticamente contra la voluntad de la población vasca. En Escocia, como ya sabe todo el mundo, ya tienen un referéndum con fecha fija, con fecha y con pregunta, con pregunta rotunda, el 18 de septiembre del 2014. En Cataluña también están avanzando mucho en poco tiempo y después del éxito de la viada, de la vía catalana acá para la independencia de la última diana, estamos seguras y seguros de que van a dar nuevos pasos en los próximos meses. En Euskal Herria pensamos que también ha llegado el momento de hacer esa reflexión. Desde independentista, una y otra vez hemos repetido que sin Estado vasco no hay futuro para Euskal Herria. Somos muchas y muchos los ciudadanos vascos que deseamos la independencia, que queremos la independencia. Pero mucho más allá que ese deseo, pensamos que en este momento la independencia, la creación del Estado vasco, es una necesidad como pueblo. Ya no es solamente una reivindicación aversal, es la necesidad de todo un pueblo. Pensamos que ha llegado el momento de poner en marcha nuestro propio viaje hacia la independencia y de marcar el camino y definir los pasos. Ya no se puede hablar en estrato, en astrato. Ya ha llegado el momento de definir pasos. Desde la red independentista, para el día 6 de diciembre, hemos organizado en Durango, así como el año pasado, el Día Verde. Un día independentista, bajo el lema Naidugulako, Bearesquadugulako, Gukerevai Independentiari. La red independentista estará en la feria también con stand propio, así como el año pasado. Y en ese stand, entre otros libros, este año presentaremos, como no, el último libro que acabamos de editar, que el título es Escocia, Viaje a la Independencia en la Europa del siglo XXI. Escocia, Viaje a la seekoraidad, desde Or問iculako, Gukerevai Independente, en la feria también con stand propio, así como el moderador de Peris también con stand. Gracias por ver el video.